Fidrio, pendejo Eres un pendejo, chancho Siempre lo has sido Abajo, 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 ¿ya lo viste? Si, ya lo vi Por derecho Chanchis, cuidado Si, chanchis ¿Ha batido uno? Chancho, te caes Chancho Y uno de uno está batido Si, le lanzé a strike Bien, bien, bien Chancho, chancho Chancho, chancho A la izquierda Lo mato, lo mato Mio Me da un besito Fue difícil Dale, porque lo cuesta Vamos por él Es que pensé que tenía gente No, 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 era mío, era mío Queda uno solo Chancho Mamame el huevo Levántate, man, la hoja Chancho Toma, adiós Adiós Mira, cayó uno al frente, cayó uno al frente, cayó uno al frente Estamos en zona, estamos en zona carrito, no te excites Dale, dale, por tu izquierda, por tu izquierda Ahí está Ahí cayó otro Lo sigues viendo Cuidado Down Tengo gente ahí, el bounty Parece que es su amigo Ahí arriba, mira, cayó uno Sí, aquí está Down Voy, 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 voy Te sigo, te sigo, te sigo A la izquierda Muerto Sí Hay más gente, viste Ahí cayó uno, cayó uno, ahí cayó En la mochila Down De arriba, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, me dispara ¿Qué parte de arriba? ¿Qué parte de arriba? Por acá, de arriba Ay, no, 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 espere, ¿cómo te explico? Por acá, más o menos ¿Pidieron caja, huevo? Sí Le di, le di Se bajó, se bajó, se bajó Carlos, y fueron detrás, cuidado Sí, eso, eso debe ser arriba, no, no Escúchame, acá en marca verde hay gente Tenemos posición, muchachos, aguantémoslo Guau, guau, guau No tengo granadas, bro Voy a comprar cada munición yo, o no Sí, por favor, no tengo munición Digo, no tengo bombas atómicas Tiren todos los balos C髙al Compro un ataque Le voy a esperar a que llegará el größer Compro ese ¿Cómo está para empezar ese...? Ah, verdad, puta madre, siempre es lo mismo ... Yo también Mira, ahí va, ahí va, ahí va Gente, va, gente, va,人, va Gente, va, gente, va, gente Crackeado Down Vayan hijos de chile, Willis Cuidado chau chau Estoy lejos Si debe haber su amigo por ahí En verde hay gente, ahora tienen que venir Si en verde hay gente, ellos pidieron drop Le cerramos a los de verde entonces Si, compraron WV Ah no, no compraron Espérate que salgan las liquideces Preocupan los que vienen de arriba Espérate que cierre, para donde cierre Mira la plata Ahí está, ahí está Down Si No hay ni cagando hueito, muy lejos Aquí está, aquí hay gente Vamos a atiende, vamos a atiende, que no está de liquidación Corro, siente Ojo 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 Tiene una parada huevon Ojo No, mal, tenemos zona, estamos bien. Tengo ataques, ¿o? Sigamos cerrando los que estaban por izquierda, guan. Que yo había bajado uno, pero no me dieron la kill, creo. No, pero nada, mira, solo están aquí. No, pero puede haber... Ya quedan pocos, güey. Yo seguiría cubriendo. Compáñenme, compáñenme. Esos de verde creo que ya se murieron, Carlitos. No, ahí están. No, 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 no. Vale. Tapos está cruzando. Le di. Abatido. Se está curando, ¿viste? Sí, de esta manera. Hay uno acá al frente, hay uno acá al frente. Sí, lo vi. Crackeado. Crackeado, crackkeado, señores. Gracias, Arlet. El de izquierda, Chancho. El de izquierda. La payasa, la payasa, la payasa, la payasa. En izquierda, Chancho, en izquierda. No te vayas a cagar a la izquierda. Chanchibris. Reves, reves. Chanchibris. Chanchibris. Chanchibris, conmigo. Chanchibris. Sniper, 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 Sniper. Ahí, ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi. Lo abates, le tiro ataque. Sí. No se... Se va a bajar, se va a bajar. Esta nos tiró ataque a nosotros, weón. Avancen, avancen, avancen. Te bajate acá, te bajate acá. Sí. Chancho, Dios mío. Por favor. Vamos con Chancho, vamos con Chancho. Alex, vamos con Chancho. Cae uno, cae uno. Está batido, Chancho. Este, tocadísimo. Bien, Chancho. Movimiento. Está batido o hay gente ahí? Ahí lo maté. No, lo maté a matar. Carlito, vente pa' acá. Voy, voy. ¿Tienes ataque o algo? No, yo no. Voy a comprar. Sí, sí. ¿Eso tiene esta caja? No tengo. Voy a comprar clúster. No me gusta. Arriba, arriba hay gente. Arriba hay gente. Sí, sí, arriba. De todas maneras. Tiene un ataque arriba ya. No, no, no lo tiras sin sentido. Espera, espera que veamos a alguien. Fíjate a izquierda, Chancho. Fíjate a izquierda. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ahí arriba. Lo tiene que salir, ¿ah? Todos tienen que bajar. Y ahí tiras los ataques. A tu derecha tiene gente, Carlos. Sí, estoy vigilando. Mira, mira, ahí salte. Abatido. No, estaba bien. Mierda, un sniper de izquierda. ¿Dónde están ustedes? Porque por el punto rojo, por el punto rojo. Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi. Chancho, tira tú. Te iban a vivir, güey. Ya lo tiré yo. Mierda. Ahí están, ahí están, ahí están. Tire, tiré mi cluster, tiré mi cluster. Que quedan tres, quedan tres. Voy a subir por derecha, voy a subir por derecha. Sí, yo también. Espérame, Alex. Baje a uno, baja a uno, baja a uno, Alex. Por el cluster, por el cluster. Tiro ataque, tiro ataque. Son dos. Tiene dos, Alex tiene dos. ¿Qué pasa, tío? Una buena franca. ¡Muyo, mío! ¡Está un verga, güey! Me estoy corriendo demasiado, Dios. Mierda, como se hace 30 pájaros a la vez. Esta armita de la PSH está bonita, ¿eh? No se mueve, no se mueve mucho. La arma que, el combustible que pusieron último. Me parece de la segunda guerra, por favor. El que agarraste, güey, es el que bota fueguito. Sí, sí, sí. ¿Por qué quedé yo de último? ¿En esas chiles? Dice como así, entonces. ¿Por qué no, güey, así que de último? Espero que ustedes hayan hecho tencho, por lo menos. ¿Y chancho he hecho 10? ¿Y es chancho? ¿Y es chancho? Estoy on fire, ¿eh? Hoy. Estoy on fire.